A los culés, que sepáis que os comprendo lo que os pasa con Sergi Roberto, que sepáis Que os lo entiendo perfectamente Pinchazo gordo, gordo, gordo del Barça A falta de dos partidos Sí que es cierto que todavía tiene que jugar Tiene que jugar el Atlético de Madrid mañana Tiene que jugar el Real Madrid el jueves No, pero pinchazo gordo La ciudad de Valencia Levante 3, Barça 3 El Barça iba ganando 2 a 0 Iba ganando el Barça 2 a 0 Y sabéis que es lo que determinó el partido, señoras y señores La entrada de Sergi Roberto Puede ser el culpable o no, pero entra Sergi Roberto Y cambia el partido y los goles por su banda Sergi Roberto de central, Koeman Sabéis que con estas decisiones Koeman Te va a salir a la calle, imagino El Barça pinchazo gordo Creo que de los tres que tenía el Barça pendientes En este arrión final Yo creo que si pinchaba alguno tenía que ser este ¿Vale? Porque no tiene muy buenas No tiene muy buen historial el Barça En la visita a la ciudad de Valencia Creo que ya son las cuatro últimas visitas pinchadas Las cuatro últimas visitas pinchadas Y yo confiaba que el Levante Podía hacer daño a este Barça Yo lo veía Lo veía Y mira que el Barça hizo una gran primera parte Y la segunda parte Empieza La segunda parte con el cambio de Sergi Roberto Con el cambio de Sergi Roberto Jugando de central Sergi Roberto Dembélé seguía de carrilero Bien Para que Os voy a ubicar ¿Vale? Os voy a ubicar Porque luego quiero toda vuestra opinión En la caja de los comentarios ¿Quién creéis que es el culpable de esta De este nuevo pinchazo del Barça? Nuevo pinchazo Dos partidos seguidos pinchando el Barça Cuando se juega la liga ¿Vale? ¿Creéis que he tenido que ver algo Ronald Koeman? La culpa es de los jugadores Si es así ¿De qué jugadores es la culpa El pinchazo de hoy? Si es culpa de Bueno De otro De otro medio Del árbitro Que mucha gente también le dará culpa a los árbitros Como es de esperar Aunque no ha habido mucha polémica en el día de hoy ¿De quién ha sido la culpa este nuevo pinchazo del Barça? Falta de concentración bestial Prácticamente en tres minutos El Levante ha remontado un 2 a 0 En dos minutos Que grande Morales Miss Sargento Que grande Morales Sabía Sabía que el Levante le podía hacer daño Aunque sí que es cierto que se me han visto un poco las posibilidades muy Muy bajas Cuando ya el Barça Jugaba muy cómodo con 2 a 0 Con 0-2 en este caso Si marca el tercero el Barça Va a ser un festín Un festín para coger confianza Evidentemente Pero No sé Han habido cambios Y los cambios lo ha fastidiado todo Lo ha fastidiado todo El Barça Que entraba con Ter Stegen en portería Defensa de 3 Con Lenglet, Piqué y Araujo Carrileros con Jordi Alba y Dembélé Dembélé de carrilero Centro del campo para Busquets Pedri, Frenkie de Jong Arriba, Griezmann y Messi El Barça pues Iniciaba con un buen 11 titular Vale Daba un poco la sorpresa con Dembélé de carrilero Pero Oye Yo creo que ha hecho un gran partido Dembélé Yo creo que ha hecho un gran partido Que incluso Después En el empate Ha sido él el que Ha puesto el 2 a 3 Y luego ya Pues ha pasado lo que ha pasado Iremos por partes El levante Así por Rápidamente Aitor Fernández en portería Miramón Bezo Duarte Toño Melero Robert Pierre Bardi Arriba De Frutos Roger y Morales Vale 4-4-2 4-4-2 Pues el levante La verdad que Al principio del partido Decías Joder Levante ¿A qué estás jugando? Que tienen la salvación Prácticamente ya hecha Eso sí Necesitaban un punto más Para Matemáticamente Estar ya Con la permanencia asegurada Un punto más Y lo han conseguido De hecho El partido empezaba Con ocasiones claras Del Barça Ocasiones de Pedri Una de Pedri Que se marchó arriba Ocasiones Que Bueno De hecho Tuvo dos Pedri Muy claras Tuvo ocasiones El Barça Tuvo ocasiones El Barça Y no llegó El primer gol Hasta El 26 El 26 Messi se marca Este gran gol ¿Vale? Peinó Para atrás Un jugador Del Levante Messi la engancha Sin dejarla caer Marcando El primer gol Del partido Insisto En el minuto 26 Luego No pasaban 10 minutos Donde Pedri Después de enlazar Una buena jugada Que conducía Leo Messi Filtraba para Ousmane Dembélé El pasatrás Para que a portería vacía Eh Uepa Me equivoco Para que marcase Pedri Perdón Marcaba Pedri Solito Solito Y a portería vacía Veía un Levante Que bueno Que estaba pues Joder Vaya juego Levante Vaya juego Levante Y bueno De hecho Se iban a Se iban al descanso 0-2 Para el Barça Los veía cómodos Y sale Sergi Roberto Sale Sergi Roberto Al terreno de juego Y no sé si fue Para Araujo ¿No? Creo Y bueno No sé que pretenderá O sea No sé que fetiche tiene No sé que fetiche tiene Koeman Con Sergi Roberto Es malísimo tío Es que Es el Marcelo del Barça O sea Sergi Roberto Es el Marcelo del Barça Y ahora si siguen contando con él Es como que Lo que le vas a Zidane con Marcelo Le pasa A Koeman con Sergi Roberto Es alucinante Es alucinante ¿No? Es alucinante Bien pues En la segunda parte Pues Han empezado a aprovechar Esa banda de Sergi Roberto De hecho Que Melero Melero Marca Un gol En un pase Desde la Fue desde la Desde la derecha Este centro Si mal no voy ¿No? Un cabezazo de De Melero ¿Vale? Batiendo a Marcandré Ter Stegen Y minutos más tarde Por la banda De Sergi Roberto Sacándola incluso El profesor Sergi Roberto Se la pasa Busquets Creo que Messi Creo que es el que la pierde Y luego pues Buena pared entre Roger y Morales Y Morales Como se la cruzó Marcandré Ter Stegen Para marcar El empate A dos El empate A dos Marcando Morales Yo estaba flipando Estaba flipando Digo pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Qué alegría A ver Levante Ya sí que se nos pone tenso el partido Por cierto Está hablando Ronald Koeman Si queréis que reaccione Las declaraciones de Ronald Koeman Para saber sus motivos Dejadme en la caja de los comentarios Escrito Y si queréis Mañana hago un directo Analizando y escuchando Con vosotros Las declaraciones de Ronald Koeman Después del partido Y en rueda de prensa ¿Vale? Pero tenéis que Apoyar el vídeo Con un botón de me gusta Y dejadme en la caja De los comentarios Escrito ¿Vale? Sigamos Porque Ousmane Dembélé Sacaba el pecho Por el Barça En el 64 Aquí hubo algo de polémica Porque Se dice que en este gol De Dembélé Que lo empotra Dentro El cuero Dentro de la red Pues había una falta previa De Griezmann Al final el árbitro Pues hablando con el Bar Decidió que no era falta Y valió el gol De Ousmane Dembélé En el minuto 64 Y sabéis que Empieza a hacer cambios El Levante Y vuelve Por esa banda De Sergi Roberto Por esa banda De Sergi Roberto Eh Buen centro Insisto Por la izquierda Creo que es de Creo que es de Creo que es de Toño Me parece Rompe a Dest De hecho Que entró también Dest en la segunda parte Como rompió Toño a Dest Lo dejó en el suelo Luego el pase atrás Se adelanta Y se anticipa Al primer palo Sergio León Para abatir a Marc André Ter Stegen Yo lo digo Yo lo digo muy claro En esa segunda vuelta Ter Stegen No está siendo tampoco Tan salvador ¿No? Tan salvador Realmente los goles Que van a puerta Pues oye Si no son muy Si son un poco complicados Ya Ter Stegen Tampoco está ahí ¿No? Tampoco está ahí Es algo que también hay que Tener como determinante Por cierto Declaraciones de Ronald Koeman Defensivamente no hemos estado A nuestro nivel Eso es lo que destaca Ahora mismo Como no estoy escuchando Pero veo La palabra destacada De Ronald Koeman Defensivamente no hemos estado A nuestro nivel Y es que es cierto Fijaos aquí Estoy viendo ahora mismo El gol De Del Levante La pérdida de Creo que es de Messi ¿No? Creo que es de Messi Efectivamente Y llega ese gol De Morales El empate a dos ¿No? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Y quiero que me digáis En la caja de los comentarios Si con este partido pinchado El Barça Dice adiós a la Liga Que yo creo que Matemáticamente no Evidentemente Pero yo creo que no Porque todavía falta El Atleti Y falta el Real Madrid ¿No? Que a lo mejor Pinchan también ellos Y se queda La cosa igual Como pasó también La jornada pasada Puede pasar muchas cosas Muchas cosas Pero sí que es cierto Que el Barça Ahora mismo No duerme líder Que podría haber dormido líder Y está en una situación Muy complicada Faltan dos partidos Faltan dos partidos ¿No? Venga vamos con las notas A los jugadores ¿Vale? Por cierto los detalles Antes de que se me olvide Fijaos 16 remates El Levante 17 remates El Barça Igualadísimo Es decir La primera parte Ha sido brutalmente Para el Barça Y la segunda Para el Levante Ha sido un partido Muy igualado Seis tiros A puerta Del Levante Y el Barça Cinco remates A puerta Fijaos Fijaos La cuestión 105 balones Perdidos Del Levante 102 Balones Perdidos Del Barça Es decir El Levante Y el Barça Se han medido De tú a tú ¿Cómo es posible? Aunque sea en el sector de la valencia Aunque sea en este campo El Barça El Barça Si quiere aspirar a ser líder Y ganar Este campeonato Que te haga la competición Un Levante Jugando de tú a tú Es cierto que la posición Ha tenido el Barça Con 61% Pero El partido está muy igualado Muy igualado Tres gores Le ha hecho el Levante Al Barça La segunda parte Es algo que creo Que el culé Debería estar muy 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 enfadado Os puedo comprender La verdad Os puedo comprender Mucho ánimo A los culés A los culés De bien Por cierto Declaraciones de Busquets Maras sensaciones Lo tenemos difícil Hemos empezado bien el partido Hemos cobrado ventaja Pero ha sido Lo que ha pasado Durante gran parte De la temporada Con algún error Nos hacen gores fáciles Prácticamente Sentencia la liga En contra nuestra Busquets Sentencia La liga Luego también dice No hemos estado precisos Hemos pagado caro Los errores No hemos hecho Un buen segundo tiempo Opciones hay pocas Ha sido nuestra culpa Ha habido errores De posición De concentración En los últimos partidos Nos hemos dejado Muchos puntos Para poder luchar Por la liga Declaraciones de Busquets ¿Estáis de acuerdo Con las declaraciones De Busquets? ¿Estáis de acuerdo? Dejadme la caja En los comentarios Vamos con Las notas ¿Vale? Las notas del partido Ahí lo tenemos ¿Eh? Ahí se lo puedo enfocar bien Vale Vamos a empezar con Los jugadores Del Levante Las notas que hay ahora Por cierto Son las notas De la primera parte Ahora pondremos Las notas De la segunda parte Aitor Fernández Creo que ha estado mejor Le pondremos un 7 ¿Vale? Miramón Ha estado mucho mejor Le pondremos un 8 Bezo le pondremos un 7 Le subiremos la nota Al Levante En la segunda parte Porque ha hecho un Fantástico trabajo Un 6,5 Para Duarte Toño Bestial Ese pase el último gol Le pondremos un 7,5 De un 2 Que está en la primera parte A un 7,5 En la segunda parte Flipante Melero Muy bien Melero en la segunda parte También le pondremos un 8 A Melero Robert Pierre Un 5 Le subiremos a un 5 Bardi Un 7 Roger Buena combinación Con Morales En el segundo gol Le pondremos un 7,5 Y Morales Perfecto Morales Le pondremos un 9 Al comandante Vamos con la parte Del Barça A ver si puedo enfocarlo bien Ter Stegen Yo le bajo un 6 Yo le bajo un 6 Porque no ha parado nada Prácticamente la segunda parte Le pongo un 6 Jordi Alba Creo que ha bajado un poco También su nivel Jordi Alba Le bajamos un 7 Lenglet Le mantenemos el 7 A Lenglet Piqué Creo que le bajamos A un 7 Araujo Yo le mantengo el 8 Araujo Que ha hecho un buen partido Araujo No ha jugado la segunda parte Por cierto O sea que le mantengo el 8 Luego Dembélé Creo que Dembélé Ha estado muy bien Le subimos al 9 Incluso ha marcado el 2 a 3 De Jong Le voy a mantener el 9 Creo que ha hecho un partidazo También De Jong Busquets Le vamos a poner el 7 Creo que ha bajado bastante Pedri Que ha sido también sustituido Le bajaremos a un 8 A Pedri Griezmann Le bajaremos a un 4 No ha hecho nada Griezmann Y Leo Messi Le bajaremos 1 Vale Que ha sido determinante En los goles Pero sí que siento Que la segunda parte Ha estado algo más desaparecido Messi Un 9 o un 8 Incluso O un 8 Luego pues claro Podemos evaluar Incluso los que han salido En la segunda parte Porque en la segunda parte Sergi Roberto Yo le pongo Sergi Roberto Le pongo Pues un 0 Un 0 a Sergi Roberto Que incluso Fíjate Fíjate Ronald Koeman Como es Que salió Sergi Roberto En la segunda parte Y fue el cambio O sea decir No terminó el partido Sergi Roberto Que fue de nuevo cambiado Reaccionó Koeman Que Sergi Roberto No estaba siendo lo bueno Para el Barça Y al final Sergi Roberto Se fue por Ricky Puch ¿No? Se fue por Ricky Puch Es decir Ni siquiera terminó el partido Imagínate lo mal Que lo estaba haciendo Sergi Roberto Y no solamente este partido Sino prácticamente Esta segunda vuelta De Sergi Roberto Está siendo deraznable Y Koeman Tiene un fetiche Con Sergi Roberto No sé por qué No sé por qué Pero bueno Sergi Roberto un 0 Yo le pongo un 0 Ricky Puch Lo ha intentado 5 y medio 6 a Ricky Puch Mingueza Correcto Un 6 y medio Breivin No ha olido balón No lo voy a poner Y Dest Lo voy a suspender ¿Vale? Un 3 Porque creo que Dest Lo único que ha tenido de protagonismo Ha sido cuando Le han barrido En el gol del Levante En el tercero ¿Vale? Le han dejado en el suelo Y ha sido el gol del Levante de Sergio León Al primer paro ¿No? En fin Dejadme a vosotros En la caja de los comentarios Quién ha sido el mejor del partido Quién ha sido el peor Comentarme también Sobre el caso de Sergi Roberto Con Koeman Si se ha equivocado o no Si la culpa de los jugadores O del entrenador ¿Vale? Vuestra opinión Y vuelvo a decir Os comprendo Al aficionado culé A los de bien Mucho ánimo A los tóxicos Pues es lo que hay Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao